Hola que tal amigos de Boogie Locks TV, la televisión en YouTube, en esta ocasión venimos con la historia de Anuel AA y Karol G, la verdadera historia de como se conocieron, como surgió su gran amor, quieres saberlo, quédate en el video. Su primer encuentro tuvo lugar en el set de grabación del tema Culpables, donde la atracción surgió instantáneamente, la pasión que reflejaban ambos en su videoclip no fue actuación, fue como si fuera amor a primera vista. Aunque antes de verse personalmente, a la colombiana ya le había gustado la actitud de Anuel AA, al proponerle la colaboración que finalmente lo convirtiera en uno de los dúos más aclamados del género urbano. Carolina Giraldo Navarro comentó que Anuel AA se interesó en ella durante su paso por prisión, tras ser condenado por posesión ilegal de arma de fuego. Cuando el intérprete de adictiva cambiaron de cerda, su nuevo compañero de cerda tenía varias fotografías en la habitación, y tres en concreto eran de su amor platónico, Karol G. A partir de ahí, Anuel comenzó a interesarse por conocer a la reggaetonera y su música. Cuando él me contó, yo decía, increíble que yo sea el amor platónico de un preso, dijo la colombiana divertida y sorprendida. Cuando Anuel AA salió de la prisión en julio de 2018, Karol G. mantenía una relación con el compositor y productor Bull Nene, con quien comenzó a salir en 2017. Pero a mediados de agosto de 2018, cuando se confirmó que el AA y Karol G. entrenarían una colaboración titulada Culpable, el cantante puertorriqueño comenzó a dejándole piropo en los comentarios de sus publicaciones, la apodó bebecita e incluso compartió un pop preguntándole que cuando se casaban, a pesar de que Bull Nene todavía era pareja de Karol G. El 14 de septiembre de 2018 fue lanzada la colaboración de los cantantes de reggaeton, y los rumores sobre una supuesta relación aumentaron, con justo derecho. Incluso el cantante detrás llamaba el amor de su vida a Karol G cuando hablaba de ella, pero la cantante aclaró en su justo momento que todo fue una estrategia de marketing. Semana después, la cantante colombiana confirmó que había terminado su relación con Bull Nene, pero diciendo que quedaron en un buen término y de que él es un buen hombre. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado. El 17 de noviembre de 2018, en un Latin Grammy, durante una presentación sucedió lo que muchos esperaban, la confirmación de que existía una relación entre Karol G y Anuel AA, ya que ellos se dieron un beso en medio del show, que arrancó suspiro en todo el mundo y en todos sus fanáticos. Sin duda, esta es la pareja del año. Anuel AA decidió tatuarse el nombre de Karol G en la mano, y Karol G se tatuó el nombre de él, pero Anuel AA quiso llevar la locura a un nivel más grande, tatuándose el rostro de Karol G en la espalda. Pero ¿Quién no haría una locura por amor? Comenta en la caja de comentarios si tú te atreverías a hacer una locura por amor. Hasta aquí el video de hoy, suscríbete y dale a la campanita para que te mantenga informado.